Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral aprobar el registro de Jaime Rodríguez, el Bronco, como candidato presidencial. En una discusión que duró poco más de una hora, los magistrados votaron 4 a 3 a favor de desechar las irregularidades en las firmas que presentó el Bronco. De aprobarse su registro, serían 5 los candidatos que contendrán por la Presidencia de México el próximo 1 de julio. Dios es grande, gracias, la fe es grandiosa. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta ¡Suscríbete al canal!